¡Suscríbete al canal! Esto lo voy a subir a YouTube, evidentemente, por lo cual podéis spamear lo que queráis en el chat Podéis spamear todos los iconitos que os ven, que os de la puta gana Porque esto lo voy a poner en YouTube Mira, he desbloqueado a Acrit Desbloqueado a Acrit ¿Alguien ha jugado con este? ¿Qué tal, Duriel? ¿Cómo estás? Eh, sí, se puede jugar en multicooperativo también Tío, yo este personaje no lo he probado todavía Veneno, ataque venenoso que aplica un potente daño gradual Heridas salvajes Aporrea a un enemigo e inflige 200% de daño Cada tercer golpe es regenerativo e inflige un 400% de daño Ah, esto me cura a mí Neurotoxina Venenosa Escupe una bilis tóxica que inflige un 240% de daño Salto cáustico Esto con el shift, ¿no? O con el, bueno, el salto normal Aturde Salte hacia el cielo Infligiendo un 320% de daño Deja un ácido que inflige un 25% de daño Y epidemia Venenoso también Libre una enfermedad mortífera que inflige un 100% de daño La enfermedad se propaga hasta un máximo de 20 objetivos ¡No lo juegues! A este no ¿Que le den por culo o qué? Pues le voy con la cazadora Escucha, voy a... Ah, no tengo monedas lunares No puedo activar la tienda No puedo activar la tienda, macho Sad boy Vale, vamos a farmear un poquito Un par de bichos Cofres Ahí tenemos un dron Vale, tenemos cofrecito por aquí o algo In your eyes No puedo activarlo Un dron de... Eso es un dron curativo Está bastante guay That's coming inside Viene gente por ahí, eh Están rebotando el de arriba Level up, baby Level 2 El juego es un roguelike planetario ¿Vale? Vas consiguiendo objetos Derrotando bosses Avanzando de fase Tienes un montón de personajes diferentes De power ups Está muy bien Y es extremadamente difícil ¡Eh! Daño a jefes Inflige daño adicional a jefes Vale Primer power up Daño a jefes Me encanta Dron curativo ¡Eh! ¿Este es el de la montaña? Vale, pues con dos cojones Pa' adelante El boss Doble boss, eh Oh my fucking god Oh my fucking god Ah, estoy muerto, creo, eh No, no estoy muerto No estoy muerto A ver, que esto es jodido, chaval Dos cojones de piedra Hola Mala suerte Igual me he venido arriba, eh Activando ese doble enemigo Vale, me cubro con el muro Cuatro de vida Corre, corre Corran No Me han dado un logro I love dying Me han dado un logro Escúchame, eh Nada, tío Es que he cogido un solo ítem, macho Y he activado doble boss Hola, chats, cariño O sea, me he venido arriba ¿Sabes? Un solo ítem Y venga, doble boss ¿Estamos locos o qué? Mira, daño a bosses Eh, sangrado Voy a coger el sangrado El sangrado me encanta, chaval ¿Qué es este juego? Pues otro roguelike, chats Al que no querrás acercarte Porque te vas a viciar demasiado Voy a por el sangrado Ya, tío No puedo hacer doble boss con un ítem Ya lo sé Me he venido arriba, macho Ey, sangrado Sangrado, sangrado Vale Este sí que no querrás jugarlo, eh, chats Este creo que es 10 veces más difícil que Isaac Race of Rain Es 10 veces más difícil que Isaac Hasta el punto de que puede ser frustrante Pero es súper Mira, 50 Wow, de 50 Pero es un puto vicio este juego, tío Eh, portal de fuego Espérate, que no lo había visto ¡No! Buenas, herias Portal de fuego ¡Muito de dinero, coño! Momento, que no escucho nada, loco No he escuchado la adornación Espera, espera Momento, 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 momento Vale, perfecto ¡Eh! Fuck you Hola, lego, bro Eh, gracias a ti me enamoré la Bodry Y ahora soy Coach ¿En serio? ¡Hostias! Curarte por encima del máximo Te otorga una barrera temporal Me han dado un puto legendario Muchísimas gracias por esos beats Isaac, lo vete ¿Me acaban de dar un legendario? ¿Me acaban de dar un putísimo legendario, loco? Solo requieres de una forma de heal ¿Me lo explicas, Aile? Me han dado un legendario, un cofre pocho Eh, porque no he rebotado Eh, creo que debería ser boss ya, ¿no? Eh, un drone Vale, voy a jugar un par de cosas más y activo boss ¿Otro drone? Ah, no Grande, Isaac, tío, que te vaya bien Coño, sale ahí, bobo Bueno, pues nada, voy a activar boss ya O farmeé un poquito más Un poquito más Un poquito más, un poquito más Un poquito más ¿Qué? No encuentro ítems Vale, pues le doy ya Otra vez el titán de piedra Qué pesado eres, hijo Coño, que me están reventando, loco Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Has visto cómo ese tío me ha hecho el ataque a través de la pierna? Ha hecho así, loco Me ha disparado entre las piernas No entiendo cómo me he muerto Joder ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué no pasó de aquí? Ya me estoy tildeando Luego pruebo el otro, ¿vale? No puedo ver a entrar aquí Abrir panel ¿Cómo que abrir panel? Matriz de combustible ¿Cómo? Parece que podría proporcionar energía ¿Y esto? Ese nunca lo había hecho ¿Qué tal el juego este? Este juego es la leche Eso sí, es difícil arrabiar, ¿eh? Pero dificilísimo ¿Qué hace esto? El ítem activo que he cogido No tengo ni puta idea de lo que hace Voy a buscar cofres y cosas Luego pruebo más PJ, tío Luego pruebo más PJ ¿Cómo? 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 Si vas al 50% de HP, exploto Acabo de coger una puta bomba de relojería Vale, pero si ataque Me gusta este ítem ¿Cómo es? Que va la tormentita de hielo A ver, luego voy a probar más personajes Está claro Velocidad de carrera La palanca que era Ah, vale Más daños de tíos sanos Esto no puede jugar online con Logi Si Logi juega esto Me fliparía jugar esto en cooperativo con alguien La verdad ¡Eh! Alternar para disparar Cuesta oro por cada bala Perdón Eh, que me chupa las balas Me está chupando todas las balas No me hace mucha ilusión eso Eh Eh, he visto un cofre Este es el portal de fortuna No lo quiero Ah, la fruta No, el chupa chups era Con chatarra, creo Cofre gordo Eh, un verde Esto creo que me ponía un escudo, ¿no? Ah, no Reduce el daño en carrera Está bien este ítem Eh, un drone, chaval Vale, portal Vamos a portal ya Mañana es tu cumple Mañana te suscribes Let's fucking go, ¿no? Espérate Vamos a activar esto No, no lo voy a activar ¿Esto qué es? ¿Una moneda lunar? ¿Otra vez el puto titán de piedra, tío? ¿Otra vez tú? Eres muy pesado ¿Dónde está? Porque ha aparecido arriba, tío Nah, no me gusta este arma No me gusta este activable Vale, tu casa, bebé Uno menos Hostia ¿Alguien puede cambiar la categoría? ¿Poner Risk of Rain 2? Por favor Gracias por avisar, macho ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que voy a llevarme el otro legendario El de la curación ¿Pero por qué me activas esto? ¿What? ¿Dónde estaba el legendario de la curación, tío? Qué bonita Qué bonita tu voz Qué bonita Gracias ¿Dónde está? Ahí No, ese no era ¿Dónde estaba el legendario? Ahí Vale, lo vi No quiero la minigun esta No me ha gustado nada, eh No me ha gustado nada la minigun Nada, nada, nada No me ha gustado nada, tío Vale No voy para nada fuerte, eh Voy bastante pocho ¿Qué pasa, negro? Eh, sangrado Me flipa el sangrado, tío Vale, tenemos una torreta allí Cofre Para que no hay nada, ¿no? No tiene pinta Voy a medir enemigos, por favor Gracias Por favor, enemigos Esto es un dron de curación Creo que hay una planta de estas Que me dan Cofre Recompensa lunar He visto ya el portal Vale Vale, cofrecito Un verde Un salto extra Qué guay, tío ¿Quieres correr? Ya, ya Si el del sangrado es la hostia El del sangrado es la hostia Para matar bosses Es increíble Vale Vale Más recompensas, por favor Veo poca cosa por aquí Tormenta de hielo ¿Te compraste el juego al final o qué? O eres bobo Tío, ¿te imaginas un minimapa Donde poder ver las cosas? No me acuerdo que hacía cada cosa Vale Esto está bien El diente de monstruo Broche topacio Una barrera temporal Causar una muerte Este mola, yo creo ¿Y este bicho? Bugeado Estaba bugeado La marca de muerte Nunca la entenderé del todo O sea Tienes que aplicarle Cuatro desmejoras A un bicho Eh La llave oxidada ¿Qué es? Un drone ¿Qué es la llave oxidada? La cogí en una run Y no supe lo que era, tío ¡Hostias! O tengo un disco de resonancia cargado Al matar enemigos Se dispara automáticamente Cuando está completamente cargada Otro legendario ¿Papá? Vale Vámonos Esto no lo voy a tocar El portal estaba ya Sale un cofre En los próximos mapas Que es gratis Y mientras más llaves consigas Mejor puede ser el que ¡Oh, baby! El opinión estaba Dale a suscribirte A Isaac Igual te sale ahí Otra vez el titán de piedra Tío Qué pesado eres, chico Que le ha pasado al titán Te mueres ¡Woohoo! Otra más Otra más Otra más Vale Voy guay, eh Tengo tres drones sanadores Chao ¿Qué coña es el disco, tío? Escucha ¿Qué hace? ¿Qué hace el objeto legendario Este que he cogido? ¡Dios! ¡Mili pico! ¡Quita! ¿Qué cojones? Vale, nos vamos No, no Ya veo que Has metido una hostia De mil y pico ¿Has metido una hostia De mil y pico, tío? Tío cojones Me he quedado loco Mil y pico ¿Qué es esto? No es nada ¡Dinero! ¡Dinero! Ese es el de la fortuna, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Crítico, crítico! ¿Cuánto cuesta? 100 ¿Enemigos van a salir algún día? ¿O...? Gracias Te ha costado, eh Quiero el crítico ¿Qué pasa, George? ¿Cómo estás, loquete? Escúchame ¿Hay enemigos en este mapa? ¿O...? ¿O qué? El portal del mundo de oro ¿Qué es eso? Ahora lo miro ¡Ah! La estatua ¡Tío! ¡Ni un puto enemigo! ¿Qué está pasando? ¡Gracias! A ver Voy a ver La del precio La estatua esa Si es que la encuentro Que no sé dónde está ¿Dónde era? Ahora que... Eh... 800 ¿Me merece la pena Entrar ahí? Te lo quedé de guasa Tras de mierda No me di ni cuenta Encima que te regaló Una skin Puto desagradicido De mierda ¿Me escuchas, Aile? Me compensa entrar En el mundo de oro ese Porque si no Me ponga a farmear aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una antena? Pues voy a entrar, eh Voy a intentar Oye Oye ¿Y la antena esa? ¿Qué es? Había una antena Que costaba 600 y pico Activar Ahora te la enseño ¡Ah! ¿Dónde me están viendo esto? ¡Eh! Hay un portal verde Hay muchas cosas aquí, eh Ahora te enseño la antena Cuesta 600 y pico Literalmente es una antena Que está en el suelo Rota Parece que tienes que pagar Como para activarla O algo ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Templo de los bosques Sientes el calio Abrazo sanador de los bosques Ah, es para curarte Vete a la mierda Vale, tengo para el templo de oro, eh Vale, tengo para el templo de oro, eh No, tío Me ha quitado el del sangrado Me ha quitado el del sangrado Puta impresora, tío Mira, esta antena Sile Esta antena Mírala Esta 641 Datos del entorno Descargar datos del entorno ¿Sabes lo que es eso? Igual puedo hacerlo todo, eh Ah, pues que den por culo Vamos a hacer esto A ver qué tal Un orbe de oro aparece ¿Ahora qué? Ahora hay que ser el portal Vale, como la tienda Ok Joder, macho Menos mal que estás aquí Echándome un cable aquí Igual debería darle más crítico, ¿no? A la impresora Pillo más de crítico Igual renta, eh ¿Qué le he dado? Le he dado la insignia Le he dado la llave La estoy liando, ¿no? ¿Dónde está el portal, tío? ¿Dónde está el portal, tío? No veo el portal por ninguna parte Nivel secreto, ¿dónde? Hasta aquí Vigilante de la arboleda ¡Socorro! Ah, este loco, tío Ya Oof Oof Lo que me cuesta bajarlo, ¿eh? ¡Yes! La guitarra me flipa. Vale. Vale. Ahora viene el bicho dorado este, ¿no? Aquí, ¿no? Portal de oro. Cuando entres, van a salir minions para que juntes oro. ¿Y qué hay que hacer? Descubriendo en tres portales únicos. Me han dado un logro. ¡Esto es un puto boss! ¡No! Eh, aquí hay mucha peña, ¿eh? Eh, que me muero, que me muero, que me muero. ¡Joder! Es que no he entendido de nada. Hay demasiados enemigos. No he entendido nada. Es que yo creo que he llegado muy tarde, ¿no? Voy a poner a la cosa esta. Yo creo que he llegado muy tarde. Están todos demasiado fuertes. Para que esto pégame, ¿eh? Yo creo que he tardado mucho en llegar ahí. Y está todo muy fuerte ya. Este personaje no me está gustando, ¿eh? Ya acabo de empezar. Esto no me hace mucho... Corre muy lento, ¿eh? Pero extremadamente lento. El veneno los deja a uno. Este es Warwick, ¿eh? Es el puto Warwick. Hostia, este personaje no me gusta. Voy a Luntrai, pero no me gusta nada. Sale muchos enemigos porque hay totes que tienes que activarlos con oro. Para poder hacerle daño a jefe real. Ah, yo que sé, tío. No tenía ni idea que eso funcionaba así. No tenía ni idea que eso funcionaba así, tío. Un verde. Eh, infusión. Mató a un enemigo. Aumenta permanentemente tu salud hasta un máximo de 100. ¡Ojo! Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. El coño me está matando, tío. ¿A esto cómo les pego? Sí, acabo de desbloquearlo. Sí, sí, lo vi, lo vi. Eh, crítico. No, pero no me quites el sangrado. Hostia. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, coño. Dios. Qué personaje tan lento, tío. A ver, contra los bosses, ¿cómo es? Un poquito. Qué lindo, tío. Muchísimas gracias por esos ocho mesazos. Baja de ahí, coño. Oye, 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 oye. Estoy metiendo una que no quiere dos, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué paliza! Warwick, hijo. Esto está roto. No me quemes, coño. Hostia, la quemadura me mete muchísimo, ¿eh? Toma. 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 Está guapo, ¿eh? Este personaje. Un poquito lento, pero está guapo. Me gusta. ¿Qué pasa, setita? ¿Ya te compras este juego o qué? ¿A qué coño esperas? ¿No quieres un roguelite desafiante de verdad? Aquí lo tienes. Escucha, me he fumado al boss. Literalmente, me lo he fumado. No. Te apunto hacia arriba con el salto por recorrer distancias ridículas. Área de rehabilitación, a ver. ¿Oh? ¿No sufre daño de caída? Mi R rebote y aplica veneno. ¡Ah, es verdad! Que rebotan 20 objetivos. Es verdad. Mira, aquí tengo una llave. ¡Eh! Daño contra voces. Bobos. ¡Eh! Ven aquí, tonto. ¡Baja! Pues te bajo. Daño a voces. ¡Eso está guapísimo este personaje, coño! No sé quién me dijo que no lo jugara, pero está guapísimo. Bueno, ¿tiras? ¿Cómo? Así, ¿no? ¡Joder! Porque fallo, coño. Fallo todo. Enemigos, por favor. El daño por caída. Espera aquí, tonto. ¡Mierda! Voy a activar el portal y luego ya... He fallo todo contra el boss. El problema es... ¿Cómo llego? ¿Cómo llego a él, tío? Están enemigos voladores. ¡Cuidado! No me da tiempo a salir. Vale, muerto. ¿Y cómo hago eso? ¡Saco! La pluma del doble salto. No controlo muy bien lo de la caída. Ya que decís. No controlo muy bien lo de la caída, tío. No controlo muy bien lo de la caída, tío. ¡Uf! Pues tiene muchísima movilidad, ¿eh? Tiene muchísima movilidad este personaje. No lo parece, pero sí. Ya, ya. Salta en dirección a la que apunta. No, pero es que no sé qué toca hacer para desbloquearlo, tío. Es lo que te pregunto, que no sé cómo desbloquearlo. O sea, lo de matarles a uno de vida y tal. Pero tengo que matarlos a la vez o algo así. ¿Quién está disparando? ¿Eres bobo o qué? Te he explicado, tío. ¿Dónde está el cofre? Joder, el 108. ¿Puedes venir aquí, por favor? Madre, qué galletas mete esto, eh. ¡Uh! Pero si ataque. Es que no sé. A los enemigos aéreos, tío. No sé muy bien cómo... Los enemigos aéreos no sé muy bien cómo enfocarlos, eh. Ah, vale, que se va acumulando. Ah, entonces es fácil. Si se va acumulando, entonces es fácil. A ver, por ahí. ¡Eh! ¿Esto qué es? No, no, no. ¡Eh, portalito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mi vida! ¿Qué me acaban de hacer ahí? Así me muero, coño. Así me revientan la putísima cara. Aquí no hay nada. En serio, no hay nada. Ah, pues no me di cuenta, eh. Me siento un novatín, tío. A ver, boss. Tengo un montón de vida. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 He pasado mal ahí, de repente ¿Y este ítem? Marguerita, el heptón Deshasta periódicamente una nueva sanadora de antelementos 3 de asporte Lo bueno es que al dejarlos a uno de vida El dron de ataque El dron artillero se los carga, tío Súper fácil ¿Ves? El dron artillero se los ventila Este personaje tiene mucho daño, eh Hombre, también tengo bastante crítico Hay que decirlo Tengo mucho crítico también Vaya juegaso, tío Vaya juegaso, tío Cuando un... ¿Qué es eso? Overwatch ¿Shash? ¿Quieres jugar al raft luego? Vale, he cargado ya Vale, vamos a farmear un poco, ¿no? Eh, la tienda, chaval Se ha abierto la tienda, ¿no? Creo que se ha abierto... Oh, eso es la tienda Voy a farmear un poquito Y luego entro Hostia, pues en la tienda puedo hacer el... 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 el desafío ese de... De los portales No hay nada por aquí, ¿o qué? ¡Ojo! El osito ¿Esto qué era? No hay nada bueno por aquí, ¿no? Parece que han activado todo Me voy Ah, no, queda mucho por allá arriba Ah, da igual, tío Vámonos Tengo mucho dinero, ¿eh? Igual debería farmear un poco Vamos a ver por aquí arriba Eh, ¿qué es eso ahí? Equipamiento 1 ¿Qué es esto, loco? Objetos 1 Ahora voy a la tienda Y sobre todo porque quiero hacer Lo de los portales Que es un montón de objetos gratis Me flipa este personaje, ¿eh? ¿Qué es esto? Lo tengo enemigo y lo hace detonar Impresor de ítem de jefes ¿Esto qué es? ¡Eh, los cohetes! Está guapísimo Los cohetes estos, ¿eh? Vale, me he hinchado, ¿eh? Me voy Creo que he visto un cofre más Pero da igual Me voy Maquiabelo, ¿qué te pasa? ¿Quieres pelea? ¿Quieres partirte la puta cara conmigo o qué? Bazar entre los tiempos Hostia, se me maté Ah, no Vamos Lo bien que estás para el evento ¿En serio? Let's go, vámonos Placas para reducir el daño Esa era la La placa de bronce Era, ¿no? Puede ser Qué guapo está este fuego, tío ¿Vais a subir algún día o qué? ¿Vais a subir algún día? Coño Vale La próxima está ahí ¡Uh! ¡Qué pedazo de salto, coño! ¿Qué tienen? ¡Hostias! Tienen lo de hacerme más daño Si estoy sano o algo así Tú, pero es que me atacan a distancia Estoy yo dentro de la brecha esta Que no puedo salir Cuando llegue ¡Ah, el ítem! ¡Hostias, el ítem! No me acordaba, tú ¿Dónde estaba el ítem, tío? Creo que era para allá, ¿no? Me dejé el puto ítem, tío ¿Dónde estaba el ítem, tío? Allí El estandarte está guapo Vale ¿Qué pasa, Blasar? ¿Cómo estás? Lo es Lo es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale El osito de peluche bloqueando el daño del área, tío ¿Lo escucháis? ¡Wiki! 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 ¡Hostia! Campo abierto ¡Hostias! Me matan, ¿eh? Creo que me ha tocado Un combo jodido Esto va a ser muy jodido Su puta madre Su puta madre Vale Esto va a ser muy complicado Yo creo que hasta el punto de que va a ser imposible ¡No! Espérate Cuírate un poco Ah, claro Me pegan cuando estoy a más de vida Por lo de cuando estoy sano No, tío Aéreos no, loco Aéreos no, loco No, cabronazo Nah, tío Qué putada tan enorme Me ha pegado una hostia y me he muerto Es que no puedo Siendo melee Siendo melee Me vienen bichos a distancia No puedo hacer nada Qué rabia Me ha gustado un montón, ¿eh? Me ha gustado muchísimo este personaje Voy a parar con este ahora ¿Qué pasa, corderito? Este cabrón es más lento que su puta madre Venga, ¿de cuál recomiendas? Los puñetazos Venga, a mí me gustan los puñetazos Vamos A mí me encanta la arquera Mi favorita es la arquera Me ha gustado un montón Con el venenoso este Pero contra Rangets No veas, tío Contra Rangets Lo he pasado muy mal Eh, un dron aquí Vale Vale, bendiciones no sé qué decirte, bro O sea, yo el Hades No sé lo que hago Yo tiro para adelante Y cojo lo que me dan O sea, soy cero bueno en ese juego Eh, malvalis, bonita ¿Cómo estás, cariño? ¿Otra llave? Eh Velocidad de ataque Me flipa la velocidad de ataque, loco Qué tonto Este es gordo, eh Este cofre ¿Qué pasa calavera esto, tío? Vale Abro este cofre Y me voy al Vale ¿Dónde está El cofre? El portal Otro cofre Que no puedo abrir Bueno, espérate Espérate Vale, he visto el portal Me gustaría poder coger ese cofre Es como un mini-urgo Tal cual, eh La R era para alternar, ¿no? Sí Disparo cargado O ametralladora Espera Voy a por el El cofre este Buah, Saile Pero es que no tengo ni idea De cómo desbloquear Las habilidades secundarias De los personajes, eh Ni idea Me gustaría Me gustaría hacerlo, eh Pero es que no tengo ni idea De cómo se hace O sea Leo el requisito Y no lo entiendo Literal, eh No lo entiendo Wally Cyborg Urgot Gente, un poquito de respeto, ¿no? Toma ¡Ah, el cofre! ¿Otra vez tú? Igual te pongo hasta arriba, eh Crack ¡Ah, me lo que quieras! Le pongo hasta arriba, coño Reventado Es malísimo, joder Uh, buena luna ¿Esto qué es? Al impactar, ralentís a los enemigos Está guapo Una valla de espinas ahora Lo reviento Vale, no veo nada que pueda coger Igual por aquí arriba hay algo Escucha, tenéis el 100% de este juego ¿Y por qué no puedo hacerlo ahora? Silence No tienes ni idea de lo que es el 100% No, la verdad Hablo de por qué no puedo sacar la habilidad secundaria Quiero decir De la cazadora Si puedo hacerlo ahora Quiero decir Es que me gustaría sacar la habilidad secundaria De la cazadora, tío Me gusta mucho ese personaje Está guapo este ataque, eh Oh, recompensa Vámonos Daño adicional a los enemigos cercanos Uh Pues con esto, eh ¡Madre! ¿Esto qué es? Ah, el de la fortuna, ¿no? Ah, hay que darse objeto Buenas heridas Voy a ir crítico Le he calzado Mira que anda Pesado No, si al final me muere y todo Eh, que me muero Que me muero Que me muero, gente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuidado Oye, me gustaría poder activar el portal Sin que salga tanto bicho Oye, lo que estoy viendo es que tengo cero Cero sustain, loco Tengo cero sustain Voy a buscar a hongos Voy a buscar a hongos, ¿no? Por siempre este mismo bobo Que pesado eres No veo, no veo Vale, a tu casa Imbécil O menos murfeo, eh Me falta regeneración de vida Tío Necesito regeneración de vida, loco No tengo nada Que me regenera vida Nada Madre ¿Qué es esta locura? Oh, la tienda La tienda de Free, bebé Vale Los hongos Ah, tengo un hongo Pero me falta más, ¿no? Oh Vale Botiquín Me falta más, ¿no? Pero me curó muy poco, tío Muy, muy, muy poco Voy a buscar más cofres o algo Eh, la tienda de Jones Sal de combate rápidamente Ah, estando quieto me curo Ah, da igual ¿Por ahí abajo habrá algo? Ah, no La muerte A ver No sé, tío Siento que hay pocos cofres aquí, ¿no? Eh, la bomba está muy guapa Me da velocidad El látigo Indiana Jones Mira, Botiquín Hay un cofre abajo Otro allí Hostia, es verdad Corró muchísimo Pero porque no lo especifica Eh, placa Daño a jefe ¿Y por qué no lo especifica? Debería especificarlo, ¿no? Mmm Que chulo Vale, ya Nos fuimos, ¿ves? Voy a volver a intentar En la pantalla de carga Tiene un diario especificando Los números exactos Cada item Sí, hay un diario Una cosilla Escucha, voy a volver a intentar esto, ¿eh? ¿Cómo puedo bajar sin reventarme las putas piernas? Vale, me morí Me morí, me morí, me morí ¿Cómo puedo bajar sin reventarme las putas piernas? Dios Me mato, tío Me mato, loco Ah, me deja siempre a uno Ah, no lo sabía Segundo try, mis panas Segundo try Antes de que abra cada espora En el otro mundo ¿Qué pasa? ¿Puedes curarte ahí el... Ah, ya lo sé Shads, ¿quieres jugar conmigo? ¿Qué hace, mongó, loco? Mongó, loco Amele, amele, amele Amele, hago más daño yo, ¿eh? Amele, amele, hago más daño Me flipa este juego, tío Tiene co-op, sí Ups Vale, siguiente ¡El chuletón! El chuletón está OP, ¿no? Me encanta el sonido del osito Te lo puedes bajar piratilla, Shad Pero piratilla no podemos jugar Tiene mucha velocidad de ataque, ¿eh? Chico, muérete Es verdad, el vacío me pega muy poco La reducción plana está OP Escucha, pero estas cápsulas Solo me sueltan normales, ¿verdad? Objetos normales No me sueltan ni verdes Ni legendarios, ¿no? Crítico Ah, entre más avance, mejor El sonido del peluche me flipa, tío No, robots no, tío Aleja, tío Anda Lo veo Oh, hey A me le reviento, hermano Eh, otro honguito Next, ahí Razorway y Hidden God No sé qué es Razorway, bro Hostia, tienen reducción de daño Estos cabrones Me vienen con reducción de daño Puta madre Que poco les quito Hostia, no les hago nada F Nah, F, F F, 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 F Me acaban de echar de la plataforma Que arpón Ah Ah, vale, vale, vale Esto sí les hace daño Joder, ¿quieres dejar de empujarme, tío? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Joder! Es que no paran de puto empujarme, tío Vale, me curro un poquito ¡Coño! 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 Vale, aguanto bastante bien Aguanto bien Por Dios La calavera esta No me vale nunca de nada, tío Nunca le saco partido a la calavera esa Creo que puedo aguantar, eh Esta es la 6 ya, eh No sé qué tienen El objeto ese que tienen ¿Cuál es? Ah, es verdad Me ralentiza Pues, ni puta gracia En verdad Mi puta gracia Vale, me lo paso ¿Esto qué es? Ah, la infusión Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Allí Necesitamos un emote de Kuki Kuki Ah Gracias, me ha valido linda El peluchito Kuki Kuki Toma, bobo Toma, bobo ¿Qué coño es eso? Se ha bajado el volumen Se ha bajado el volumen solo, creo Vale Vale Ralentizo, ¿no? ¿El otro? Kuki 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 Nah, voy muy bien Realmente, eh Había voz No, no Por Dios Es muy molesto Es muy molesto A que te empujen Todo el rato Fuera, tío Es horriblemente Molesto Buah, creo que voy a morir No paran de echarme fuera Todo el rato No llego 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 Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Nah, imposible, gente Me empujan por todos los lados Me ralentizan No tengo ningún tipo de regeneración Iba fuerte, eh Iba guay, tío Voy a intentar con él Es muy difícil ese evento Como toquen malos Malos modificadores en los enemigos Estas F, eh Qué rabia, loco Uh, la rana Te tocan malos modificadores Con los enemigos Y estas F, tío Pero también Joder, qué rabia No poder moverte nada, eh Joder, ya Ya me jodería, loco Eh, sangrados Bueno, van a salir enemigos Aquí algún día, o Gracias, coño Hay que rogarlo Que salgan enemigos Gracias Quieto Ya, macho La medusa Porque, eh Los robots Y Y los otros Los magos esos No me están haciendo nada Pero la medusa Y el otro Y el otro bicho Que salió después Que era como un culo volador Eso ya era horrible, tío Dios El sangrador renta, ¿no? El sangrador renta, ¿no? Elanal renta, ¿no? Y el otro Lo an El sangrador renta, ¿no? Au Buah, me están calentando la cara Me muero, me muero, me muero Me muero, tío Cúrate, por Dios Ahora Ahora te reviento, ahora te reviento Ahora Me muero No entiendo, tío No entiendo nada, macho Mira, voy a jugar en Llovizna Quiero pasarme el juego, quiero pasármelo No paro de palmar, eh Es impresionante Voy a jugar en Llovizna, a ver qué tal Así puedo pasarme el juego al menos una vez No entiendo nada Cuantos enemigos, por dios Respira Otras veces porque no sale ni uno Vale, de los que ataque Quiero sangrado, eh Me gustó mucho el sangrado con ese personaje, muchísimo Me ha parecido la hostia Hostia, hay un montón de ítems por aquí Tiendas de estas Y torretas Madre, hay mucho dinero y mucha mierda por aquí Esta es la buena Me cuesta entender Cómo la gente puede pasarse este juego En la máxima dificultad Es terriblemente injusto Este juego Te lo juro No lo entiendo A ver Este interrogante Bueno Creo que tengo suficiente curación ya, ¿no? Chicos ¿Quieres dejar de moverte? Ahora Que sí, que estás la buena, loco Que lo he puesto en fácil Me ha parecido más difícil Me ha parecido muy difícil El boss del evento de El de los hongos Cuando rompes creo que 5 hongos Te sale un boss Que tiene como 50.000 de vida A ese no pude matarle Me ha parecido muy complicado No tengo ni puta idea De cómo se puede matar a ese bicho Aparte de ir todo fedeado Que fácil, ¿no? Buah, esto en llovizna Va a ser un paseo, tío Esto en llovizna Va a ser un paseo Me he curtido En normal Esto me lo hemurfeo yo En llovizna Que flipas Bastante fácil Bastante fácil Vale, a farmear No sé, a ver Nunca entiendo Nunca sé cuánto personaje Corre o no Va lentísimo Ahora creo que estoy corriendo Chuleta Drone sanador Eh, repara 30 drones O torretas Te haces invisible Recibir un gran daño ¡Me saca un logro! Es que va lentísimo El hijo de puta ¿Quieres espabilar? Vale Bueno Muy guay, ¿no? Minuto 6 Es un activo que invoca cuatro drones artilleros Para ayudarte Yo pensaba que era el Heimerdinger Pensaba que era el Heimerdinger, tío Porque me lo habían dicho Me dicen, no, el personaje Heimerdinger este Se desbloquea con 30 torretas O drones o algo así Ah, pues mira, saco y saco así Uh, objetos verdes El doble salto Esto no me acuerdo que era Pero creo que era bueno Necesito dinero Necesito dinero Maquiavelo, dame dinero Voy a llevarme esto Aunque no sé lo que es Creo que era bueno esto Y el daño me cura La guitarra es la polla, ¿eh? No sé qué dado ¡No! Mi daño me cura Me la ha quitado Soy gilipollas, tío ¡Oh! No, este objeto no me gusta No me gusta este ítem, tío Eh, perdón El activable este no me gusta nada No, no me gusta Y ja, perdón No me gusta ¡Oh! Me lo ha devuelto, nice Hay un cofre rojo aquí ¡Eh! Escúchame, mira Una chatarra de sangrado Tome otro Me he quitado un montón de objetos de curación Me he quitado muchos objetos de curación Yo creo que con 3 ya de sangrado voy bien ¡Epa! Me gusta la... Con 3 voy bien, ¿verdad? Si primero existe ese mismo item, desbloqueas un objeto Vamos a hacerlo ¿Por qué no? No tengo nada que perder 5 6 ¡Ey! Solo uno más Duplica el mismo objeto 7 veces seguidas con un impresor 3D ¡Qué grande, loco! Escucha, ¿el sangrado se acumula? O sea, ¿el sangrado va siendo cada vez más? ¿O simplemente es la probabilidad de aplicarlo? ¡Mira la vida como le baja, loco! ¡Mira la vida como le baja, loco! ¡Pásame, mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espérate que me llevo otro, eh Se acumula Ah, no puedo Espérate que tengo que terminar el evento Ah, por 2, por 3, por 4 Así que se acumula ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Por 10! ¡No te explico con todos los golpes! ¿Seguro? Me puedo quitar lo de la bomba Uy, coño, hay un cofre aquí ¿Qué apostas soy? ¡Uh! ¡Uh! Qué guapo, tío Con 7 tienes 105% de chance de aplicarlo 105 Ah, claro 15 y 15 Claro ¡Oh! ¡Mama! La sierra esta es brutal, eh Hace un montón de daño Claro, es que cada espadita de sangrado Tiene un 15% de probabilidad de aplicar sangrado Claro, 15 por 7 15 por 7 es 70 Más 35, 105 Esas matemáticas, eh Mira, aquí hay más sangrado Pero ya no me lo va a llevar Me va a llevar crítico Ah, no tengo dinero Escucha, ¿y el daño del crítico Que es porcentual sobre la vida del enemigo o qué? ¿Cómo funciona? ¿Otro objeto? ¿Otro objeto? Voy a coger el crítico Poco, mira la vida, tío Mira la... What, 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 what? ¿Esto es legal? Eh, el mod astray lo tengo Pero como está en inglés Me da mucha pereza jugarlo, tío Me saqué un 10% por gafas Vale Nada, yo creo que esta run Que está terminada ya 10 palancas de bloqueo es una habilidad suya Muchas gracias, Aristide Por esa raid Gracias, Lindo No sabía lo de los palancas con la cazadora Lo tendré en cuenta Aristoiz Perdón Aristoiz Lo leí mal Lo siento Vale Voy a farmear un poco Ahí estoy Perdona Que soy retrasado Vale Probabilidad de aturdir Voy a irme rápidamente ¡Eh! O sea que he jodido, bebé El peluchito El peluchito Ah, hostia puta Es verdad Quería esto, tío Ahora como consigo esto Si ya no hay enemigos Mierda F, ¿no? Buah, F que te cagas Bueno, puede haber Puede haber cofresillos de dinero Pero No, no se puede Me he quitado todas las recompensas Con tokens Las he quitado todas Quiero actualizarlas En algún momento En algún momento En algún momento lo haré Arboleda de lugar durmiente ¿Esto qué es? Esto es un cofre Sin más Bastante gordo, eh Eh, ¿y ese cofre? ¿Qué es esto? ¡1500! Que ha fumado Ya veo, Yume Ya veo Aquí haré todo lo contrario Aquí voy a hacerme todos enemigos Todo lo que pueda Y luego vos ¿Qué es eso? Íten rojo seguro ¿Y esto, tío? ¿Esto qué es? Ah, para saltar Coño Pensé que Como brillaba tanto, tío Pensé que era algo especial ¿Sabes? ¡No! ¡Uf! Casi me voy a la mierda ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Puedo subir, por favor? No sé qué hay arriba Pero quiero subir Otro cofre de 1500 Pero vamos a ver ¿Cómo abro yo eso? ¿Y esto es? Este es el de la suerte Le hagan por culo a la suerte No hay suficientes enemigos No hay suficientes enemigos Como para Hacer 3000 de oro Creo Pero no hay suficientes enemigos Pero no hay suficientes enemigos ¿No? Como para 3000 de oro Eh, hay un cofre ahí Creo No hay suficientes enemigos Claro Vale Me voy a farmear un poco Un poquito más Un poquito más Un poquito más El objeto rojo vale la pena Supongo Espero que valga la pena Farmearme los 1500 de oro Es muy jodido Tío No me salen enemigos Ah, quiero esto ¿Qué puedo dar? ¿Verde? Vale Velocidad, tío Vale ¡D Tak ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! para que voy a gusto cero presiones la dificultad me la suda bastante lo tengo ya casi 2500 mira la palanca para la cazadora ay 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 que rápido voy ahora puedo hacer vos a un drone donde estaba el portal donde coño está el portal loco oh tengo ya para esto vámonos un machete matar a un enemigo libera dagas buscadoras está guapo está guapo ese es buenísimo ya lo sabía porque no se cuanto quitan las dagas epa a ver que guapo otro látigo papá vale el portal donde coño está me dio el portal por ningún lado que es lo que stackea voy a hacer el portal tío por favor donde está el puto portal aquí está aquí está me ha costado eh atentos al boss atentos al boss mira la vida del boss mira la vida del puto boss que se está fumada tío ok 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 muy roto eh si las dagas moradas son lo Es lo moradito que sale al matar a un bicho Escucha, Llovizna es demasiado fácil Llovizna me parece demasiado fácil Es que no es ni un reto Llovizna Hombre, también, a ver, tengo 7 sangrados Eso me está facilitando mucho las cosas Tengo 7 sangrados Pero está fácil Es que llevo 30 minutos y voy por difícil todavía En normal iría porque te veo Sí, he puesto Llovizna a ver si me pasó el juego al menos una vez Porque llevo como 10 horas y no me he pasado el juego ni una vez De hecho voy a probar un poquito ¿Es un enemigo? ¡Ah! ¡Opa! ¿Los enemigos? ¿Hay enemigos aquí o qué? ¿Qué haces, Bobo? Builders sangrados es increíble ¿Os queréis pasar el juego fácil? Builders sangrados Builders sangrados Y Llovizna ¿Qué es esto? Ah, un drone Full drone ese Llovizna es la primera dificultad Se llama así, Llovizna Voy a invocarlo ya Es que no es ni un reto esto ¿No me va a dar ningún objeto el gusano este? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo, tío? Ahí está Hasta ahora la build de sangrados me ha parecido la más rota de todas Con diferencia O sea, primera vez que hago una build de sangrados Y me parece increíble Vale, pues vamos a farmear un poquito ¿Látigo? ¿Eso qué era? Ah, el paquete de municiones ¡No! Déjame Bienvenido a empezar a romper el juego ¿Por qué? ¿Se puede romper el juego? ¿Se puede hacer una breaking run en este juego? ¿Se puede hacer una breaking run en este juego? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no es nada Un artefacto para escoger ítems Eso no es legal, ¿no? Esto es muy caro, ¿no? Maquiavelo, dame dinero No, Gerier Uy, un rezagado No sé qué son tachas No sé qué son tachas, Maquiavelo Graduación ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Cómo que graduación? Tachas es drogs No sé qué es eso Habladme en español ¿Qué pasa, Cami? ¿Cómo estás? Ah, droga ¡Ojo! ¡Otra raid del dual! ¿Qué pasa, loco? Bienvenidos a todos ¿Qué haces haciendo hosteo en lugar de raid? Dual ¿Qué te quedaste en 2008? Hosteando en lugar de haciendo raid ¿Qué haces, loco? ¿Qué es esta vaina? Nada, en serio, muchas gracias Ojito, eh, break Aquí solo corre Aquí solo corre Ah, vale Gracias, tío Por esas dos mesas Son lindas No mate ¿Por qué? Eh, eh, eh La que me dan La que me dan La que me dan ¿Rina No sé ¿Qué pasa? ¿Está? Tijo Ah A ver, supongo que es para allá, ¿no? Es que tanques son, ¿no? Lo que meten los sangrados, tú Eh, ¿qué es esto? ¡Ah! La música es la polla, ¿eh? ¡Ju! Mitrix, rey de nada ¿Qué haces? ¡Cringao! Un momento, un momento, un momento, un momento, ¿eh? No te quites los sangrados, pero todo de mierda ¡Ojo, Malvalis! ¿Qué has hecho? Ahora, espérate un momento No me hace nada el bobo este Voy muy fuerte, ¿no? Voy muy fuerte ¡Qué guapo ese ataque! A ver, Dimitri, muerde Mi planeta me necesita, ¿no? Hasta luego ¿Qué? ¿Qué? Ah, que la vaina sigue ¡Coño! ¡Coño! Easy, ¿no? ¡Otra vez tú, pesado de mierda! ¡Chico, tú no aprendes! ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? Está rompiendo como el suelo, ¿no? ¡Oh, Dios santo! ¿Qué ha sido ese ataque No me deja moverme, ¿eh? Dios ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer algo? Malvalich Malvalich Preciosa, muchísimas gracias, de verdad Por esos cinco subs Eres preciosa Gracias, linda ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Me estás robando los ítems? Chicos, quieren puto morir Retoración lunar inminente ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde voy? Ah ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué brutal! Dual ¿Tú has jugado a este juego? ¡Cállate, bobo! ¿Tú has jugado a este juego? ¡Ay, que me mato! Vaya juegazo, eh, dual, tío Está mejor que el Hades, ¿eh? Mil veces No, por aquí no es Por aquí no es, por aquí no es ¿Por dónde estoy yendo, tío? ¿Por dónde estoy yendo? Corre, coño ¡Joder, tío! Nada No me lo paso, eh No me lo paso ni de coña Vale Filteada, tío, coño Es que odio, odio Jugar contra el reloj En cualquier videojuego Detesto Los timers Los detesto, tío A más no poder Ponme un boss final Que cuando lo mato se acaba Punto Pero no me pongas un puto timer Me da ansiedad, tío Me da ansiedad Toma, he cagado Un agujero dimensional Chúpate esa Ah, llego de sobra Llego de sobra ¡Bubo! Mira la nave Qué guapo De sobra, eh ¿Logra es bloqueado? Washed away No confiabais, eh Hijo de puta No confiabais Pues nada Ya me lo he pasado Cien por cien, ¿no? Qué fácil es este juego, tío Hostia, ha saltado un anuncio Lo siento Son automáticos Y se marchó Ya es una No Con intención de recargarse Tormenta o monzón Mi juego, seguro Risk of rain Bueno, pues ya está Mira, me ha saltado el logro Cien por cien Ojo Shad Que así que me estaba suscrita Enferma Veintiún mesazos Linda Pues bastante guay El juego, tío Me lo acabo de pasar En la máxima dificultad Con... Con el Urgot pocho este Bastante fácil Buena juegazo, tío Información Multi Objetos recogidos Tío La daga tripunta Esto es Jesucristo La build De letalidad La build de sangrado Es Jesucristo Hemos desbloqueado Mecánico Un objeto Dice Solo uno más Y perfección de ingeniería Superviviente desbloqueado Treinta mil puntos Dificultad Monzón Aquí pone llovizna Pero es un bug del juego Me lo he pasado un monzón He desbloqueado algo más Escampa Completa el juego Eh, que guay Ingeniero Granadas de rebote Carga hasta ocho granadas Que infligen un cien por cien de año Cada una Minas de presión Coloca una mina en dos etapas Que inflige trescientos Si a armarse por completo Escudo de burbujas Y torreta automática Gauss TR-12 ¿Y el capitán? ¡Qué chulo el capitán! Microbots defensivos Otorga la forma pasiva Para los microbots Que batan proyectiles Dispara perdigones Que infligen No sé cuánto Taser Descarga un taser Veloz No sé cuánto Eh, solicita hasta tres sondas Orbitales Del US Viaje Seguro Cada sonda Inflige un mil de daño Solita una bolita De suministros permanentes Solo puede solicitar Dos veces cada Me cago en la puta Tú, pues quiero seguir jugando Esta mierda Gente, ¿hacemos un try Con cada personaje nuevo o qué? ¿Hacemos un try Con cada personaje? ¿Hacemos un try Que es monzón Para los jugadores más duros El capitán parte pechos Chat, instálatelo con mi cuenta Que lo tengo Para los jugadores más duros Regeneración de salud Menos 40% Ajuste de dificultad Más 50% Su puta madre Nagen Por culo Voy a probar Con el capitán Es que me acaba De pasar el juego White En monzón Vale ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No entiendo ¡Ahí va! ¿Y esto qué hace? Escúchame No entiendo nada De lo que hace el personaje No entiendo nada De lo que estoy haciendo ¿Esto qué es? Esta mierda guanchote Este cabrón Está roto Planta movidas Que hacen daño Otras que curan Tira ultis De gun plan ¿Algo más? Es un transformer Eh, pero se me acabó La ultimate Puedes mantener Y te meto un escopetazo En toda la tráquea ¿No? Dios Este tío Es un puto animal No tiene respeto Por la gente Ya, tengo 13 monedas Puedes bloquear un personaje En la tienda ¿No? Vamos a la tienda Entonces La R Es conveniente Tirarla con el boss Supongo ¿No? Las torretas esas Las plantas con el boss Ahí de puta madre Pim pam Te lo pasas rápido ¿Qué pasa, Romesho? Vienes a simpear Pero yo no veo que Que no estés ni suscrito Loco Que simpear, simpear Nada Aquí se simpea Dando dinero Como Maquiavelo Pero, hijo Es un puto animal Este personaje Hola ¿Dinero? ¿Dinero? Me pone muy cachondo Este personaje Ay Lo he rebotado Este personaje Me excita un poquito Pues sí Maquiavelo Si eres No te engañes No te engañes A ti mismo Ojo Llama Drones de refuerzo Dura 25 segundos ¿Qué haces? Apuntándome Enfermo Este personaje Dios ¿Eh? ¿No? El capitán ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! Mira, 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 mira ¡Pum, pum, pum, pum! Escucha El titán Cuando hace eso No sé qué hace Esa mierda Que se pone arriba No sé lo que es Estás mandando Calificaciones finales Eres profesora Malvalich Y me entero ahora Y hay un montón De cosas allí Y allí Ahora voy a por ellas Ah, profesora de inglés Hostia, pues cuando canto En inglés Igual te revientan Los oídos, ¿no? Igual te mueres Un poquito por dentro Cada vez que me pongo a cantar Lo siento, ¿eh? Un portal azul aparece Vámonos Un regalo de monzón De estos Vale la pena Cosas peores De tus alumnos Eh, pues Malvalich Eso no dice bien de ti, ¿eh? Eso no dice bien de ti Vaya juegazo El Rick of Rain Madre mía, tío Vaya juegazo Daga ceremonial Vámonos Tiene que reparar Dos drones De los potentes ¿Cuáles son? Esos y dónde están Bien dicho Bien dicho Vale, me voy Ocho minutos Ocho minutos De mapa, loco Vale, no pasa nada Mapa de nieve Pero dicen que solo aparece uno, ¿no? Habéis dicho que solo aparece uno Torre, torre ¿Qué torre? ¿Qué torre? Escucha, tenemos personas de nuevo F por la torre ¿Qué torre? Libera al superviviente suspendido En el tiempo Vámonos Ay, aquí no puedo entrar, bro ¿Esto qué es? ¿Esta mierda qué es? Me pide cinco ítems Sopa Bébetela Me sumerjo Qué rico Gaspachito Pero ¿Qué es este ítem, tío? Bueno, como no me lo vais a decir Porque sois unos trolls Que no me lo voy a tomar, enfermo Que tengo que sacrificar cinco ítems No quiero Por cierto El drug este que hacía Abate los proyectiles cercanos El índice de recarga Se escala con la velocidad de ataque Uff Tía, papa Uff Chaval Las piernas, ¿no? Eh, seguro que no me mato Si me tiro Ah, me maté Ah, no Espera, no puedo usar la R Buah, F No pasa nada Voy sin shift y sin nada Voy como un pro Este personaje ya lo desbloqueé Lo desbloqueé en un vídeo de YouTube Uff Dagas buscadoras con la guitarra Vámonos Ah, y cohetes además Vámonos Me coméis la polla Escúchame, pero el boss final Es una locura, eh Me ha parecido una puta locura el boss final, tío El ukelele lo que hace es que cuando impactas, salta un rayo a un enemigo cercano Bueno, es un ukelele, es una guitarra Encadena rayos entre los enemigos Está bastante guapo Vale, el chuletón está guay Como no puedo subir esto y F Eh, puede estar más lejos, tío No llego Vale Joder Coño ¿Vas a subirte directo a YouTube? Sí, sí, sí O sea, clarísimamente No te quepa la menor duda Van a ser tres horas de vídeo en YouTube, pero me da igual El que quiera disfrutarlo, que lo disfrute El capitán está muy roto, tío Mira las dagas que giran a mi alrededor Las daguillas violetas estas No hago nada, tío ¿Me quedo así? Rascándome los huevos Y las dagas estas hacen todo el trabajo Yo no estoy haciendo nada, eh Las dagas lo están haciendo todo Vale, curación La putada es no tener buen desplazamiento para llegar allí, tío Te puedes morir, eh De un lado a otro te puedes morir fácilmente Como te equivoques Hola Arlio, ¿cómo estás? Ey, estos bichos Nunca me habían salido Mira las dagas, tío Mira las dagas Mira, mira, mira Atentos, eh Yo no hago nada, tío Míralas Yo no hago nada La hostia, chaval La leche, tío Yo muy bien Yo estoy muy bien Hoy me lo estoy pasando muy bien, la verdad Vale, next Cerca, bien, gracias Voy con los pollos, eh Basta Asqueroso Es morfing Voy muy broken Lo que me gustaría saber Es si las dagas estas escalan con algo Eh, brunito Cinco meses Muchas gracias, loquete No sé si las ¿Alguien lo sabe? Si las dagas escalan con algo Ya, ya Tengo las dagas Y voy full en morf, eh Ah, hasta aquí andolo Claro Y las dagas también O sea, si consigo dos dagas ya F, ¿no? O sea, me paso el juego easy Juego las dagas, chaval Oh, cohetes Next Su puta madre Que lejos está No llego ya No llego, eh No llego ni de coña Creo, eh Vale, si llego Está muy lejos, tío No tengo drones No tengo drones aquí Es que aquí no funcionan los drones Creo Tienes toda la razón, NASA Voy full yolo, eh En cuanto llego lo activo Next Seis de nueve voy, eh Va, está al lado Vale, me curo un poquito Como me dices tú Y le damos Curo muy lento, tío Me curo muy lento He tenido suerte con las waves, eh De enemigos Creo que he tenido suerte Podría haber sido mucho peor Podría haber sido mucho peor No, con el filete No, con el filete voy genial En cuanto mate un bicho Me curo un montón Más cohetes Let's go Mierda Buah, ¿dónde coño estará, tío? ¿Dónde coño está, tío? Vale, uf Aquí al lado Hasta luego Marvali, bonita Eh, ¿dónde he salido? Ah, se hacen invisibles Con el objeto de invisibilidad Qué guapo Cuando reciben mucho daño Se vuelven invisibles Me cuelazo, tío Vaya juegazo, tío Vale, ¿y el que falta? No lo veo No lo veo, tío Vale, lo he visto Lo he visto We did it, boys We did it Uh, los drones Como me están salvando El culo, tío Uh Resurrección No No te creo No Qué injusto, tío Qué injusto, tío Qué putísimo injusto Me han empujado Cuando quedaba 98% Estaba al 98% el portal 98% Ay, qué rabia tan grande, tío Siento en el pecho ahora mismo ¡Oh! Artífice Granada de rebote A ver, el capitán me ha encantado, eh Destruyete en el obelisco ¿Qué coño es el obelisco? Repara el robot roto Con una matriz de combustible De la cápsula de escape Ni idea Derrota al guardián especial de canto de sirena Uh, este casi lo hago el otro día, pero el boss era muy fuerte Recuerda que eran varios indies Ya, tío, pero me está apeteciendo mucho esto, la verdad Me está apeteciendo un montón Varios indies se va a quedar en Risk of Rain Aproyectar con el Black Friday Nada, absolutamente nada No me he comprado absolutamente nada Mantener pulsado el botón de salto Hacer que el artífice planee en el aire Qué guay Dispare un rayo que inflige de 220 daños Incendio a los enemigos Puede acumularse cuatro veces Aturde Cargo una bomba explosiva que inflige entre 400 y 5200 de daño Congela Crea una barrera que inflige 100% de daños a los enemigos Quema a todos los enemigos que tengas delante Y les inflige 1700 de daño Esto está broken, ¿no? What the fuck Loco, 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 loco Lo que pega esta tía Ah, que se le recargan los cohetes Se le recargan los cohetes ¿Qué tiene de mal este personaje? Parece muy OP No le veo lo mal a este personaje ¿Qué hago con lo de la cápsula? Aumenta mi vida máxima Bien Eso no bloquea ¿Qué tiene de mal este personaje? Parece muy OP Ah, vale Que tiene Vale, que tiene muy poca vida Y sin embargo, ¿eh? Tampoco me parece tan poca No me parece tan poca, tan poca Tan poca, tan poca, ¿sabes? He hecho mal activando esto Me explicas donde coño Porque el boss está ahí arriba Vale, cuidado Vale, cuidado Que se mete una explosión ahora Que flipas No llego Me he muerto Me he muerto, me he muerto, me he muerto, me he muerto Lo único que no me he muerto Lo único que no me mola, tío Es que recarga muy lento O sea Ataca muy lento Todo muy lento Me voy a poner el boss de una puta vez Vale, me he muerto Vale, me he muerto otra vez Ah, no ¿Cómo he salvado? Bueno, ¿dónde salvo? Muere, 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 muere Pesado Es que recarga lento Si, cada hostia mete que flipas Qué guapa la barrera de hielo, tío Es increíble como cada personaje es tan diferente al otro Cada personaje es súper diferente, tío Al anterior Es increíble la diversidad que hay Me parece la hostia, eh Lo han hecho muy bien en ese aspecto La recarga es jalada con velocidad de ataque, espero Espero de corazado Uh, dos verdes Vámonos Y un droncito Y nada más Uh, ahí arriba que hay Sí, sí Pegué unas hostias que no veas No quieres dos, eh Uh, la guitarra Vale, puedo abrir esto atrás Y llevarme esto Pero esto para qué es Esto es para desbloquear el personaje secreto Pero cómo lo hago O sea, yo me llevo esta cosa No, no Porque alguien dijo que si bajo el 50% me muero Alguien dijo que si me bajan al 50% de la vida Explota y me muero Llegar al mapa de fuego Pero Y que ¿Qué tiene de mal entonces? No era eso Que si me bajan al 50% explota Y me muero Vale Vale Dios Es que meto unas castañas Vale Necesito ítems, eh Para poder coger eso Sangrados Papá Sangrados, bebé No, pero no No me des putos verdes Ahora quiero blancos Ahora quiero objetos blancos En el multi se puede jugar con subs Eso puede estar guapo, eh Jugar con subs Puede ser súper divertido Jugar con subs Qué rápido ir con el látigo, tío Que gustazo Sube esto Ah, el sacral es malo para este personaje Bueno, es verdad Porque ataco muy lento Es cierto ¿Qué le viene bien a este personaje, tío? Full daño base, ¿no? En plan de que las hostias duelan Meto unas hostias Están hoy eso te mete unas hostias crítico crítico tío crítico es verdad el crítico el crítico tiene que funcionar de la hostia daño enemigos sanos también aquí tengo lo de quemar lo de quemarles vale otra tienda allí aturdir crítico la puta llave tío aún no le he dado ningún uso a la llave esta de mierda pero literal ni un solo uso a la llave esta eh, no me metas prisa no me da igual lo que tarde el portal está por aquí ya lo sé puedo correr más o no me voy a correr más Me han empujado No lo contaba Me falta curación Una llavecita lunar Este personaje está muy guapo ¿Esto era? ¿Qué era? Ah, carga de equipamiento extra No me hace mucha ilusión eso Hombre, si me dan la sierra igual triunfo ¿Qué portal era este? Uh, el de la suerte ¿Se apagó? Vale, nos vamos Vale, 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 vale La sierra es de los peores ¿Qué dice el loco? Pero si la sierra guanchotea Tiras la sierra, hace así Papam, papam Y mata a todo el mundo Al boss lo borra Coño, sangrado Bueno, espérate Vamos a probar qué tal el sangrado Qué rápido voy Me encanta Y qué poca vida tengo Vámonos Vámonos No contaban con mi astucia Qué macho Buenísimo Eh, la tabla con los códigos Da igual, ¿no? Pues la tabla con los códigos La buscas en internet Para cuando el boss ese Y ya está Este portal O sea, ¿esto qué hacía? Esto me curaba Y ya está, ¿no? O de algún modificador Eh Hostia, ¿cuál de enemigos sano? ¿Será este el de enemigos sano? El chuletón también habría estado bien La verdad Más sangrado ¿Qué vas, Anuke? ¿Qué estás saludando, no? Que si llevas aquí un rato Creo Me flipa este personaje No hay ni un solo personaje Que me desagrade Ni uno Todos me encantan Qué pasada Qué bien hechos están todos Qué bien hechos están Todos los personajes, tío Son maravillosos Hay que dar el mérito, eh A los desarrolladores De este juego Ahora siempre Hostia, pues había alguien Con tu nombre Por aquí, Nuke O parecidísimo Me he rayado Me he rayado, tío ¿Cómo coño subo aquí, tío? El portal ¿Dónde está? No, no, no No, no No, no 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 Vigilante de la arboleda ¿Dónde coño está, loco? ¿Cómo subo ahí? Que lanza ya más Míti Que flipas Míti Este personaje Mete unas hostias Que no quieres dos ¿Dónde coño era el portal, loco? Eso sí Voy un poco tarde ya, eh Que locura, eh A ver, yo hoy tenía que hacer Varios indies Pero me he pegado el vicio A esto, loco Y no No puedo parar, eh Me he pegado el vicio Este juego Y no puedo parar ¿Qué pasa, tiranus? Tío, ¿cómo estás? Igual debería farmear con todo este oro, ¿no? O me meto ya en el portal Hombre, explora casi todo ya Me voy ya No sé cuándo lo pondré, Jardes La verdad Es que no sé ni qué poner Vale, que no tengo ni idea Por un momento ¿Qué dice esto de Paypal, loco? Ah, vale No lo miro Uh, aquí sale el boss de... De los huevos, ¿no? Buah, dificultad insana ya No puedo con los bichos estos Hola Falta daño aquí Me he muerto Nada, me he muerto, tío No puedo matar a los artilugios esos Artilugio de latón Me han matado Y no he podido matar ni a uno Mucho daño, mucho daño Pero no puedo matar a esos bichos de mierda, tío Mira, una última run Con este personaje para probarlo Y lo dejo ya por hoy, ¿vale? A ver, ¿qué es este tío? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué personaje pocho es este, loco? Pero Heimerdinger, hijo Ah, dependo de las torres ¡Qué basura de ataque! ¡Ah, que lo puedo cargar! Lo puedo cargar Buah, pues sigue siendo pocho, eh Buah, sigue siendo pocho, tío Que tiene guay este personaje Ah, que mis itens se aplican a las torretas Vale, ya entiendo Sí, el autoataque es Un mojón El autoataque es un mojón de perro, eh Que hay un montón de cofres ahí abajo Ah, y las torres son permanentes Que las torres se quedan permanentemente Ah, me han destruido Ay, que es esta esfumada, ¿eh? No, sí, ataque Un sanador Daño a jefes Quiero probar esto contra un jefe No sé yo si lo he jugado Pero si no te recomiendo el juego Limbo, ya lo jugué ya Limbo, Inside Y... Por ahí ya fui Limbo, Inside Y no me acuerdo Little Nightmares Puede ser Uh, full drones Full drones, papá Vale Solo puede poner dos torretas, creo Escucha, no está mal el personaje, eh Me está gustando Sí, crown trick Pienso subirlo ¿Cuándo? No lo sé Pero pienso hacerlo Qué persona Qué guapo Eh, nudo titánico Aumenta la salud y la regeneración Creo que el objeto amarillo Es un objeto de jefe, ¿no? O sea, un objeto propio De este jefe Esto Nudo titánico Creo Creo Cada boss tiene su propio ítem En particular, ¿no? El titán este Me ha dado Su núcleo Creo Ítem de boss Easy peasy Bastante fácil, la verdad No tengo que hacer nada No tengo que hacer absolutamente nada Me está gustando Me está gustando este personaje Me está gustando mucho Un momento, chicos Dadme cinco minutos Bueno, cinco minutos no Dos minutos, un momento Vale, un momento Eh, diez Eh, cincuenta Veinticinco Veinticinco por ciento Vale, ya está Un momentito, chavales Porfe Vale Ahí va Me he equivocado Defiéndeme Qué guapo está Básica, al principio Como que sufres un poco ¿No? No No, sí Ya sé que mato FK Pero al principio, tío Como tienes que moverte mucho Y tal Hasta que consigues una buena posición Bueno Bueno, imagino que El truco es ir poniendo torretas Por todas partes Y ya está Qué chulo Yo me dedico a coger cosas Y mis torretas hacen todo el trabajo sucio, tío Qué guay Aquí tengo No me acuerdo que hacía esto Y esto es lo de ralentizar Sí, consangrado al robot Claro Eh, déjame la torreta Pelotudo Vale, guapísimo este personaje En verdad Esto es lo que hacía, loco Esto Una carga de equipamiento adicional Eh, una torretita aquí Ah, solo puedo tener dos Solo puedo tener dos activas, eh Ya ves Es verdad Cuando caes se parten las piernas Hombre, claro Solo puedo tener dos activas Y... Qué estadística es buena con este personaje Crítico, quizá Velocidad de ataque Qué hace, bobo Pues así Aquell aétar Reduce el daño entrando en carrera Eh, hay un orbe girando En torno al portal ¿Por qué? Mira, mira, hay un orbe girando en torno al portal Crítico velocidad Que sobre todo vuelvo a repetir las setas Para que tus torretas curen el área La polla, eh No, el escudo se va ¿Y el boss? Escucha, el boss es gilipollas o que pasa Recuerda en cada frustration ¡Vocada! 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 vale pues voy a lootear por ahí este pezota es como el ingeniero es el ingeniero, de hecho se llama ingeniero no, mecánico, perdón eh, que es esto bucle de génesis, dispara una nova eléctrica al tener poca salud eh, el objeto del boss el objeto del boss eh, la tienda, let's go vale, pues vamos a farmear un poquito y volvemos está guapísimo este personaje, loco está que flipas este personaje eh, creo que no tengo nada más que farmear creo que lo he abierto todo ha pegado un huevo el ítem ya lo veremos ya lo veremos crítico, chaval crítico, crítico por aquí no he ido, creo algo ahí ah, chatarra eh, ¿puedo hacer chatarra algo? no tengo nada que hacer chatarra nada, me voy, tío estoy poniendo el tiempo pero debería intentar otra vez en lo de las sí, ¿no? el evento de la tienda lo hago con las torretas debe ser más fácil con las torretas igual es más fácil, tío ojito fénix estoy esperándote en Minecraft PXD vaya, loquete gracias por ese por esos dos mesazos de hecho tengo ganas de jugar Minecraft me apetece Minecraft me apetece Minecraft la verdad que guapo que guapo ¿qué pasa, Croskine? ¿cómo estás? ¡no! no me digas que no puedes poner torretas como no puedes poner torretas aquí dentro es F, ¿eh? otra vez las mierdas estas loco que me empujan me cae solo puede ver dos torretas activas solo puede ver dos torretas activas esta es mi última run, ¿vale? y después vemos si juego otra cosa otra cosa un chapo stream tío está difícil el juego no, yo no tengo server de Minecraft tenía se mueren se mueren las torretas mira como les baja la vida pobrecillas vale vale easy, ¿no? yo me quedo así ¡coño! putas torredas no valen para nada pues no puedo quedarme pecado jugador de Heimerdinger promedio tal cual un momento mis panitas dadme un segundo un segundito un segundo, ¿eh? un poquito un poquito un momento un poquito un segundito, ¿eh? ya next este evento es buenísimo porque consigues un montón de ítems y subes mucho de nivel pero claro se complica un montón o se puede complicar un montón bien estoy teniendo suerte con los enemigos vale gente contadme de vuestra vida mientras yo aquí el whatsapp no sé qué hacer un sada no sé qué hacer un sada noche dormir o jugar al race of rain tío dormir puedes hacerlo todos los putos días jugar al race of rain solo cuando tienes tiempo libre así que aprovecha el mediquid no, loco el botiquín de mierda, ¿no? juegalo aquí mientras juego yo juegas conmigo ¿dónde putas estás? pucha nuke pone ese clip en el discord loco en la parte de clips y el escudo me ha ido falta daño ¿eh? débil qué guapo está este personaje tío ah no nos falta daño es que tienen las placas tienen las placas de reducción de daño no me jodas loco qué mala suerte ¿otro botiquín? otro puto botiquín de verdad tienen cinco placas de reducción de daño puf qué mala suerte tío un tripor no no me jodas es que la no me jodas la ¡Ale, ajate! ¡Fuera! No, vienen robots también Qué mala suerte teniendo con los enemigos, tío Eh, close call in, exclamación de OnlyFans Y no, no me da ningún miedo, estoy muy contento No tengo ningún miedo de mi cuerpo No me dejes otro medikit, por favor Oh, esto es una mierda Falta daño Vale Estamos Gucci 25 menos daño por golpe 25 menos Pero la placa reduce 5 Solo 5 Ah, pues tampoco es tanto, eh Pensé que era porcentual Pensé que era porcentual Tampoco la reducción es tanta Ah, solo 5 Me están dando ítems un poquito pochos, eh ¿Dónde está, tío? 20 cada una Reduzco el daño, me estoy corriendo a 40 Entonces, ¿no? Pues tengo Tengo 2 O sea, redujo 40 Pero solo el correr Ojalá fuera base, tío Ah, que mal he puesto el escudo ese Mis bombas rebotan de mi propio escudo Eh, se está poniendo feo esto, eh Me está poniendo feo esto No, ayer no abrí Uh, esto me cura, eh Infligir daño me cura ¿El daño de las torretas cuenta para curarme a mí? Supongo que sí, ¿no? No me empujes Vamos Cuidado con la guitarra, eh Tienen 3 stacks de guitarra ¿Y jugó? No me empujes No me empujes ¿Puіє? No me empujes Continuando con la guitarra, eh No me empujes Con un lábiz No me empujes Acabar No Следo con la guitarra, eh Seguen cerrar Aspen Ayer explosión de cuchillas el último por el último antes con el capitán morimos en la última fase nos tiró el vacío y nos morimos 3300 de oro que pena no poder gastar todo ese oro oh, moneda lunar una monedita lunar, que rico 50%, nos lo pasamos nos lo pasamos, mis panas, coño nos empujen nos lo pasamos 95, 96, 97, 98, 99 matar enemigos te rodea de una tormenta de hielo no sé cuán bueno será ese ítem pero es legendario así que puede estar muy bien eh ah, que pasa Jindes, sí ayer no pude hacer stream porque tuve que ir al hospital y llegué muy tarde y cansado pero para compensarlo lo hago hoy hoy sábado que yo normalmente los sábados no hago stream nunca pero no sé ahí me apetece hacer stream de indies indies en plural y llevo 4 horas jugando el race of rain ¿sabes? full enfermo vaya juegazo, tío indies todo fuese bien bueno, esperemos el lunes el lunes me dan los resultados es una prueba que me hice veremos que tal el próximo día me duele un poco vale aquí tengo que reparar unos drones o algo así mira, crítico 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 indies mi padre está bien mi padre cada vez está mejor la tormenta se la pone a las torretas no a mí a mí no me hace nada la tormenta bueno, total son las torretas las que están carreando es verdad hey, ¿esto? ah, esto es lo de 600 ufff gente alguien me dijo antes venga Arlio que te vaya muy bien yo también miré a ver alfa aquí luego igual le hago una raidecita luego que alguien me dijo que aquí había que poner había que reparar un drone especial o algo así pero no tengo ni idea buen escudo, Heria eres bohísimo hola salate preciosa ¿cómo estás cariño? voy a activar la antena esa ¿eh? o que le den por culo ejida curarte por encima del máximo te doy una barrera estamos muy bien estamos muy bien abrir cofre adaptar la lié, ¿no? nunca había visto el cofre adaptable ese crítico ¿esto qué es? ventilador ah, para poder saltar arriba nada, ven por culo 1.500 1.500 hay que farmear esa pasta hay que farmear esa pasta, tío vale, hay que reparar el drone ese droga artillero me lo llevo ¿de qué habláis? ¿de qué habláis? quiero participar anfibar ¿sabes? uy como ¿cuál es? will no vamos a no no dai o war Vale, voy a activar ya la... Que creo que no hay más enemigos, ¿no? A mí se queja el tiempo de juego. Llevo cuatro horas jugando a esto. La verdad es que no son pocas, eh. O sea, me toca fliparse. ¡Me toca flipas! ¡Qué locura de damajes! Vale, hay más enemigos. ¡Otro mes, lindo! Muchísimas gracias, Alex. Nueve mesazos, loco. Qué pasote. Se te va la olla, eh. ¿Cuánto me queda para el drone, loco? ¿Tendría para el drone? Voy a ver. Prototipo TC-280. Eso pinta poderoso, eh. ¡Poof! 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 Madre, 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 madre Vale, creo que voy fuerte Puedo quedarme FK, ¿no? Un momento De locos No entiendo ni vergas, pero te he entretenido Yo a mi rollo, tío Aquí, mira, sin moverme Hasta luego El buen Heiberdinger Este personaje es de locos Buenas tardes, ¿no? Saluda, pues un saludo Me he equivocado de botón Mira el prototipo Mira el prototipo de los que mete Este es el boss de antes Ah, que ahora es un bicho normal Buena el cerdo Y el otro prototipo, ¿dónde está? Porque alguien me dijo que hay que activar dos prototipos Ojo, Zeta Esos trece mesazos, coño ¿Te haces un Dua al Rig of Rain o qué? Al Lordgan por culo Si quieres igual al Rig of Rain No es juegazo, tío No es juegazo Claro, coño Este juego es cooperativo Pero intuyo que la dificultad aumentará un huevo Uh, adaptable, ¿no? Eh, 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 eh Me estoy matando Me están matando Me están matando Me estaban destruyendo la cara Hostia, que estoy en dificultad Insana ya, eh Hay que tener cuidado Bandolera Ojo Mastón de brillante Todos tus ataques son explosivos Oh my fucking god Uff Se viene Eh Un momento, un cofre de vida Lo quiero Todos mis ataques son explosivos Pues ya estaría Hasta cuatro jugadores Tiene que ser súper divertido Jugar de cuatro Ah, no puedo subir ahí Voy a activar el boss Vale Vale Vale, este viene boss ¿Dónde coño está el boss, tío? ¿Dónde está el putz? Quitan de piedra ¿Dónde está? Está arriba No te creo ¿Dónde coño está el puto boss, tío? Mira dónde está ¿Pero qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Ah, que hay otro Guau, qué lejos está Dios, lo que le pego De loco De locos De locos Voy a cortar el cargado De locos De locos Corretida A ver si farmeé Un par de cosillas más Mira por aquí abajo Hay un montón de cosas Dificultad imposible Dificultad imposible Uh ¿Algo más? Habrá más cosas seguro, eh No le he cocido todo ni de coña Mira por aquí abajo Nada, ¿no? Imposible de perder No cantes victoria, eh Yo no canto victoria Eso ya lo abrí Puede pasar algo en cualquier momento Que te guanchoteen Y a la verga A la verga, pelotudo Level 16, tío Level 16 Última fase, eh Última fase Ey, qué ha pasado Vaya ejército ¿Qué pasa aquí, yo? ¿Qué pasa aquí, yo? ¿Qué pasa aquí, yo? Dios, cuánto dinero me ha dado ese tío 500 El gusano de magma ese Ganas temporalmente la capacidad de volar La capacidad de volar No tiene que estar OP, ¿no? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! No quiero morir, ¿eh? Bueno, fue contra el Mitrix Y me lo cargué A la primera No es broma, ¿eh? Pero me lo cargué en Llovizna Ahora estoy en normal Con el Heimerdinger Impostor Voy a ralentizar esto No me hace mucho T-Line, ¿eh? Dificultad Voy a por ti Vale, creo que ya va siendo hora de... ¡Eh! Dos esbirros a la vez Let's go ¿Esta piedra es algo? Lo parecía, la verdad Bueno, última boss Activa seis torretas en una única partida Vámonos ¡Qué cantidad de logros estoy sacando! ¡Coño de la madre! ¿Qué le ha pasado al gusano? ¿Qué le ha pasado al gusano? Que lo han choteado ¿Qué le ha pasado al gusano? Que lo han borrado ¿Lo han puto borrado? Han borrado al gusano Lo han borrado el mapa No sé qué pasó con el gusano No sé qué pasó con el gusano, ¿eh? Os lo juro No sé qué pasó Lo han borrado Vaya useless De locos De locos Mira esa torreta ¡Qué grande es! ¡Cumula, tío! Y hay más cosas por ahí ¡Eh! Hay un pelotudo, ¿eh? Mirándome ¡Oh, la vida es demasiado rápido! Está super broken este personaje, ¿eh? Espera, que hay cofres por ahí Iba a cogerlos ¿Qué? Voz final ya, ¿no? Gente, voz final ya otra vez El Mitrix A ver, el interrogante ¡Uh, el latiguito! Me flipa el látigo Vale, nos vamos Espérate, 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 espérate ¡Critico! Cuatro gafas de crítico, chaval 40% creo que tengo Vale De locos, ¿eh? Igual por ahí abajo había algo Pero no es un... Voy a toda hostia, chaval La rana Grabación ¿De coño era, loco? Vaya Mira todas las torretas que llevo Pero se van a quedar ahí Las pochas de mierda, ¿no? No me gusta eso Que las torres se queden ahí fijas Qué pena que las torres se queden ahí fijas Tío Mira todas las que llevo ¿Cómo aconsejas jugar a esto? Juega y ya está Juega y ya está Juega y aprende Juega, aprende Y... Mejora Aprende y mejora No hay más Dificultad No, no, Zeta Hoy ya no Estoy hecho polvo, loco Cuatro horas y cuarto llevo Cuatro horas y media Pero si quieres el próximo stream Echamos un dúo Lo que... En Stadia Yo no sé si podemos hacer dúo Tú en Stadia Yo en Steam No tengo ni idea, ¿eh? Seguro que... Eres un malardo, Zeta Y más el contra carro, coño Venga, va Echamos una, echamos una Qué mentira, tío ¿Se puede hacer dúo de Sting a Stadia? Pruébalo, a ver O sea, búscalo, a ver O a la música, ¿no? La música, papá Ahora se viene el puto Mitrix otra vez Este tío es jodido No, lo siguiente Eh ¿Qué son esos tesoros que hay allí? Eh, hay unas cosas allí, loco Gente, ¿qué es eso? Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay allí? ¿Y si voy, cómo vuelvo? ¿Alguien sabe qué hay allí? Porque claro Es como la tienda de la luna Pero, ¿cómo vuelvo? Es que si voy, ¿cómo vuelvo? Vale, es una tienda Pero, ¿cómo vuelvo? Mi pregunta es, ¿cómo vuelvo? Porque yo no veo rampas Para saltar de vuelta, ¿eh? Me equivoqué de botón Tengo que dar cinco objetos verdes Nada, paso, paso, paso ¡Mi vida, chaval! ¡Mi vida, chaval! Vale Vale F por mí, F por mi vida Me han reventado Ahora voy a empezar el voz tocado ¿Y mis drones? Escúchame, ¿y mis drones? ¿Dónde están mis drones? Yo sin drones no puedo ganar esto ¿Dónde están mis drones? Yo sin drones esto no lo puedo hacer, ¿eh? Malardos, hijos de puta ¿Queréis venir aquí? Vale, F Ya está Ya no me lo paso Sin drones no puedo Ay, la vida Bueno, eso de que no me lo paso Os lo habéis inventado Coño de la madre ¡Socorro! ¡Dios! ¡Dios! Mira, puto guay Me ha hecho este grado ¿Cómo cojones me hago esto? Me ha hecho menos 580, tío ¿Me explicas? Uy, pate derecho ¿Esto qué es? Se puede saltar esa onda Ya, pero... Bastante F, tío Como te la comaste Ese puto guanchot No me jodas Mira, tengo esto ahora Coloca una torreta Que hereda todos tus objetos Dispara un cañón Que inflige 100% de daño Se puede colocar hasta 2 Coloca una torreta móvil Que hereda tus objetos Dispara un láser Que inflige 200 por segundo Y ralentiza a los enemigos Hostias Esto es mejor, ¿no? Imagínate monzón Quiero ver... Quiero... Espérate Quiero ver esto No voy a jugar otra, ¿vale? Ya lo dejo por aquí Pero... Quiero ver esa torre A ver Se va moviendo Mírala, mírala, mírala Y salta y todo Qué vago Bueno, chavales Voy a dejar de grabar por aquí Voy a poner una outro Ahora vengo, ¿vale? Gracias ¡Gracias!